Música Y si la gente entas que nada es como se ve La gente miente y el mundo me ve No deja pa' dejar algo que no se ve Por qué decir cuándo triste estoy Yo me he ganado de ir No lo tengo que decir Si todo el tiempo es mi yo no me voy Música Música Nada es como se ve El no es la granidad El solo encuentro Cual será el final Nada es como se ve El no es la granidad El solo encuentro Cual será el final 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 El inmediato El no es la granidad El final 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 Como el baile de la música va a comenzar Nada es como ser, esto no es la de anular Eso lo muestro, cual será el final Nada es como ser, esto no es la de anular Ya lo terminé, todo sigue mal Todo sigue mal, todo sigue mal Todo está muy mal, todo sigue mal ¡Más mal!